Remix Exclusivo 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 En la vida también voy a estar siempre Voy a empezar, y a la mejor de los que me engañaron En la vida de los que me gustan, y a la mejor de los que me gustan En la vida también voy a estar siempre Y a la mejor de los que me gustan, y a la mejor de los que me gustan Y a la mejor de los que me gustan, y a la mejor de los que me gustan Y a la mejor de los que me gustan, y a la mejor de los que me gustan Voy a empezar, y a la mejor de los que me gustan Un cariño grande, tengo amor de José Comatiza En Madrid, España, para José Chacabasay ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo!